Su merced se presenta, por favor. ¿Cuál es su nombre? Blanca Infante. Doña Blanca, ¿usted qué piensa de que la gente se movilice para exigir sus derechos? Pues yo pienso que la gente está de eso porque uno debe reclamar lo que es que el presidente le da casa al que tiene. Y a uno no le dan nada que uno de pobre y le toca a las dos de la mañana pararse a hacer sus tinticos, sale uno a las cuatro a vender sus tinticos. De eso depende uno, pagar riendo, servicios bien caros que le cobran a uno y de todo. Y yo soy madre de cabeza de hogar, tengo una niña de menor edad y tengo un nieto que envió por ahí y nadie envía. Y enferma y tengo que estar trabajando porque el presidente le dice, le voy a dar una ayuda, ni siquiera al Silvén porque se lo llevan. ¿Y sus hijos tienen acceso a la educación hoy en día? No, no, señora, ella no tuvo, no tuvo, esto no tuve con qué pagarle el bachillerato. Yo no tuve con qué pagarle el bachillerato. La grande se lo costeó solita ella en un distrital. La pequeña la tengo ahí sin trabajo y sin nada y no tengo con qué pagarle un bachillerato.